Quiero, ya como todos preguntamos y se ha acabado el tiempo, darle paso a una pregunta que se hace en las redes sociales porque le han hecho varias. Y quiero darle paso a una que hace Edison Andrés y dice, Mayra Orroman Jaques, ¿qué usted cree de la distribución de fondos públicos que van destinados a los partidos políticos? La ley establece un sistema que el 80% va para los partidos que tengan más del 5%, 12% para los que están en el rango inferior y el resto para los que tienen menos de 1%. Hay varios métodos. Está el método igualitario. Ese yo no estoy de acuerdo. O sea, no importa la cantidad de la fuerza de votación que tenga el partido. Todos reciben la misma cantidad. Hay otro que es según la fuerza del voto, según la cantidad de votos. Está el mixto como República Dominicana, pero hay un cuarto, que es el que yo considero se ajusta más a los niveles de equidad, que es que se determine del financiamiento público un porcentaje, como ocurre en otros países, por ejemplo, un 30%, a todos por igual, y a partir de ahí el resto según la fuerza de votación que haya obtenido cada partido. Esa puede ser una opción que sea valorada por las fuerzas partidarias representativas si lo consideran oportuno, pero ese es el sistema que considero más equilibrado.